El pingüino viene con la tamborera El pingüino viene con la tamborera Baja, baja y pega, deja la que suene Mira que el pingüino viene con la tamborera Baja, baja y pega, deja la que suene De mojures y bratar, ya llegaron los tambores Con los cuatro bailadores, en la rumba va a empezar De mojures y bratar, ya llegaron los tambores El pingüino viene con la tamborera A la rumba de los tambores El pingüino viene con la rumba Aquí está mi tamborera Llevándose por la clave, escuchando la tumba Aquí está mi tamborera Aquí está, aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Rumba, 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 rumba Aquí está mi tamborera ¿La izquierda la izquierda Aquí está mi tamborera ¡Suscríbete al canal!